Buenos días. Hola, buenos días a todas y a todas. A ver, os pido disculpas porque seguro que me cae la lágrima, ya os lo digo. Bueno, porque es el tercer año que estamos haciendo una jornada de la Escuela de Formación María Vineals. Tengo a mi lado a la persona responsable, Carmela Silva, la presidenta de la Diputación, la primera presidenta de la Diputación, que como mujer quiso marcar la impronta, llegó y dijo que hay que hacer algo en igualdad y además te vas a encargar tú. Con lo cual, el reto era doblemente grande. Entonces, tendría que hacer una presentación protocolaria, no sé cómo, pero decidí dejar hablar al corazón, porque hoy es un día especial para todas las mujeres, es un día especial para el país, es un día especial para España y es un día para celebrar que, por fin, alguien para hacer un gobierno paritario tenía que buscar hombres. Creo que eso es algo para celebrar. La escuela nació hace tres años. Yo el año pasado no estaba y sé que me echasteis de menos, lo cual no os podéis imaginar donde estaba yo en un quirófano recibiendo absolutamente todas vuestras energías. No, no me aplaudes a mí. Absolutamente todas vuestras energías. Pero estoy aquí y voy a seguir estando aquí y vamos a seguir estando aquí, porque cuando uno se propone algo lo consiguen siempre, aunque se pongan muchos tropiezos en el camino. La Escuela de Igualdad de María Biliales, Escuela de Formación, que empieza, como empieza casi todo, con una idea, una ilusión, es capaz de hacer girar, de hacer políticas que nos visibilizan y que va más allá de la visibilización, que es llegar a todos aquellos sectores que es difícil llegar, cuando una diputación, además, no tiene unas competencias directas, presidenta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar informar y formar. El 29 de junio fue la jornada inaugural. Lo voy a leer cada una de las cosas para que veáis cuántas cosas hicimos y se pueden hacer. 29 de junio, jornada inaugural. 29 de septiembre, algo de 2016. Jornada, mujer y liderazgo. 15 de junio de 2017, jornada, miradas interdisciplinares sobre la violencia del género. 7 de junio de 2018, pacto de Estado contra la violencia del género o el Estado de la cuestión. 27 de septiembre de 2018, jornada cerca del papel de los y de las profesionales por la igualdad dentro del Estado de igualdad. 29 de junio de 2016, bueno, sigo repitiendo exactamente lo mismo, autoliderado de marca personal. Las mujeres opinan son peligrosas que esta fue, como el pistoletazo de salida, presidenta, aquel montón de mujeres que salimos a la calle diciendo hasta aquí llegamos. Jornadas con la infancia y adolescencia, el pacto de Estado contra la violencia del género, que es lo que ya os estaba diciendo. Tuvimos en cuenta todos los sectores de la población, la mujer rural, la mujer marinera. Fuimos tratando de sacar a la luz pública a todas y cada una de las mujeres. Es el tercer aniversario y este tercer aniversario lo vamos a centrar, yo me vais a permitir, vais a tener en las bolsas a María Viñez. A una mujer que es la mujer, que como tantas y tantas mujeres estaba olvidada. Era una mujer absolutamente empoderada, una mujer que tuvo, que vivía aquí, que está por aquí. Quien mejor lo sabe es su voz, que está allí en la esquina, Isabel Blanco. Una mujer que fue presidenta del Centro Iberoamericano de Cultura Popular, femenina. Una mujer que dirigió la escuela de Nais de Familia. Una mujer pintora, escritora, conferenciante y, ¿por qué no?, militante socialista. Una mujer que se rodeó de los y de las mejores. Una mujer que vivió todas y cada una de las vicisitudes del principio del siglo, estoy hablando de 1900, nada. Que vivía aquí, que viajó, que hablaba idiomas, que fue una mujer excepcional. Por eso, hoy, el mío particular, el de la presidenta, estoy segura, porque ella sí también se enamoró, como nos enamoramos todos, de María Viñez. Entonces, os voy a pedir, para inaugurar la escuela, un aplauso a María Viñez. Os dije que iba a dejar hablar el corazón. Y yo tengo unas creencias muy raras. La muerte no existe. Se va el cuerpo, pero quedan las energías. Las energías de María Viñez las recogemos las mujeres que estamos aquí. Porque está ahí, al lado. Ella sigue estando aquí. Y la presidenta, Carmela Silva, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Porque también ella sabe que María está aquí. Gracias, presidenta. Gracias por la oportunidad de poder hacer un trabajo como este. Gracias a las ponentes, que no os voy a nombrar a ninguna, solo a una. Voy a nombrar a una, Ángeles. Y porque alguien, en un momento determinado, creo que era Clara de Campoamor, llegó al Parlamento y le preguntó a un compañero. Y digo, o al Senado, creo que ahora, no me acuerdo. Me corregís. Seguro, presidente, que tú lo sabes mejor que yo. Y dijo, mira, ¿y yo aquí qué puedo hacer? Y el compañero le dijo, pues puedes hacer todo lo que, no, puedes no hacer nada, tampoco pasa nada. Pero puedes hacer absolutamente todo lo que tú quieras, siempre que lo quieras hacer, la cuestión es pelearlo. Ángeles Álvarez consiguió bajar, iba a decir taburra, pero eso se lo comentéis todos, a que llevaba los presupuestos del PP y le hizo modificar los presupuestos y que recogiera los 200 millones para las políticas de igualdad. Ángeles Álvarez consiguió que, vio una lista, de repente llega a su casa, en vez de ir a dormir, ve la lista de todos aquellos que iban, que se iba a crear aquel consejo contra la violencia de género, aquel consejo, por la sentencia de la manada. Y dijo, ¿cómo qué? ¿Todo hombres? Nada, diez minutos tardó en conseguir que aquellos se fueran a tomar por saco y aparecieran las mujeres. Bien, pues, todas, luego ya se os irán presentando todas y cada una de ellas. Yo solamente tengo que agradecerte, Carmela, presidenta, que me hayas dado la oportunidad, porque como ya soy mayor, una no tiene estas oportunidades en la vida, de poder poner mi granito de arena en que la Escuela de Formación María Viñales vino para quedarse. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a hablar en castelán, porque hay moita xente que no fala o no su idioma, no o coñece, porque no son de aquí. Se trata de que todas y todos, mayoritariamente todas, nos entendamos. Hoy es un día, ciertamente, feliz. Yo creo que las emociones forman parte de la humanidad y, por lo tanto, cuando alguien se siente feliz porque la esperanza entra por las puertas y las ventanas, pues tenemos que ser capaces de decirlo y, además, de mostrarlo abiertamente. Hoy es un día feliz para todas las mujeres, pero es un día feliz para el conjunto de la sociedad. Porque una sociedad que no cuenta con las mujeres, que no las sitúa en los lugares de decisión, que no les permite el acceso al poder, es una sociedad que no es democrática, es una sociedad que no es decente, es una sociedad que renuncia al talento de la mitad, es una sociedad que no merece la pena. Y hoy, pues, se ha nombrado a un gobierno, deben de estar tomando, bueno, creo a las diez, toman posesión un gobierno donde de dieciocho personas del Consejo de Gobierno, y no digo de ministros, digo de gobierno, porque si no tendría que decir Consejo de Ministras, pues once son mujeres y siete son hombres. Y eso abre una puerta a la esperanza de que todo ese trabajo realizado hace siglos por las mujeres, por las feministas que lucharon por lo más hermoso que se puede luchar, que es por la igualdad. No hay ningún derecho ni ningún valor más importante que la igualdad, que todas las personas puedan acceder a todo. Y nosotras somos el 52% de la población. Y durante siglos se nos impidió poder acceder a aquello que nos corresponde, que es nuestro. Pedimos algo tan sencillo como lo que nos corresponde. No pedimos nada extraordinario y se nos negó. Y han sido siglos y siglos y decenas de años de las mujeres feministas luchando por que la igualdad formara parte de la relación social del mundo. El feminismo es una filosofía, la más hermosa, la más profunda, la más contundente, la más científica y la más inteligente que se ha creado nunca. Porque habla de que la mitad de la población pueda tener todos los derechos. Por lo tanto, no hay nada tan importante como esa filosofía. Todas estudiamos y todos durante mucho tiempo nuestros libros de filosofía. Por tiempo, siempre se nos ponían como referentes a hombres filósofos. Cuando ha habido en la filosofía, como en la cultura, como en la ingeniería, como en la política, como en cualquier actividad del ser humano, sino mujeres que han aportado muchísimo a la sociedad, invisibilizadas, también en los libros, en la filosofía, de una forma muy particular. Porque, claro, la filosofía es pensamiento. Y el pensamiento cambia el mundo. Si se nos invisibiliza y se nos silencia del pensamiento, no existimos. Y, por lo tanto, no se nos nombra y si no se nos nombra, lo que no se nos nombra no está. Pero llevamos mucho tiempo las mujeres feministas. Nosotros somos herederas de aquellas otras que han luchado por los derechos de las mujeres. Y algo está pasando ahí fuera muy potente. Las feministas siguen liderándolo. Yo siempre lo digo en público porque creo que hay que hacerle el reconocimiento a quienes han sido capaces de luchar por los derechos de las mujeres. Ciertamente, luego hubo partidos políticos que se sumaron a las reclamaciones del feminismo. Pero son las mujeres y es el feminismo el que ha ideado la filosofía, los principios, el discurso para intentar que la sociedad se convirtiera en una sociedad igualitaria. Y eso creo que es lo primero que tenemos que hacer. Toda la sociedad, no solo las mujeres. Hacerle un reconocimiento al feminismo y a las feministas. Pero algo está pasando ahí fuera. Todo ese trabajo tan duro, tan cuestionado de las feministas ha calado en la sociedad. Queda mucho por hacer. Queda mucho por reflexionar. Queda mucho por hacer llegar el conocimiento del feminismo a ese sentimiento que hoy muchas mujeres y una parte de los hombres ha hecho suyo. Y ciertamente pasó algo el 8 de marzo. Millones de mujeres salieron a la calle a reclamar que querían su posición en el mundo, la que les correspondía. Y fue algo extraordinario. Y eso ha tenido mucho que ver con muchas decisiones que se han tomado desde el día 8 de marzo. Y una de ellas es que por primera vez tengamos un consejo de gobierno donde hay más mujeres que hombres. Tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahí fuera. Yo creo que el feminismo además es optimista. Y por lo tanto yo aseguro con convicción, pasión, alegría y que el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. No vamos a permitir que todo esto que se ha ido creando a lo largo de los siglos vuelva a ser frenado. Ciertamente siempre hay muchos riesgos que de lo que se consigue se dé marcha atrás. No hay que ser científica ni investigadora para afirmar esto. Pero yo estoy segura que el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. Y con eso cambiaremos el sistema. Y con eso cambiaremos el mundo. Y con eso haremos algo tan importante y que decimos tan pocas veces que es vivir en una sociedad de mujeres y hombres felices. De mujeres y hombres felices. Yo tengo clarísimo que hemos venido al mundo para ser felices. Para vivir en una sociedad humana donde la gente pueda desarrollar todas sus capacidades, sus deseos y sus sueños. Y eso es imposible hacerlo si no hay una sociedad igualitaria. Es el primer paso para conseguir un mundo distinto y para cambiar este sistema tan injusto en el que vivimos. Y ese es el primer paso. Y a partir de ahí construiremos otro sistema. Pero el primero es la igualdad. Y que las mujeres estemos. Y que las mujeres decidamos. Por eso yo hoy estoy contenta. Ciertamente llevo 24 horas que hasta incluso me duele un poco la mandíbula. Porque no hago más que sonreír. Y sí, lo quiero decir. Porque me parece que también hay que ser naturales y hay que decir lo que sentimos. Porque esto va a cambiar. Va a cambiar las cosas. Y no tiene nada que ver ni siquiera con la militancia política de la presidenta de la diputación. No. Es mucho más que eso. Tiene que ver con un cambio en España. Que va a hacer que el conjunto de la sociedad sea capaz de visualizar que hay otra forma de hacer las cosas. Y que ahí queremos estar las mujeres en el cambio. Hoy es el tercer año que hacemos aquí en el castillo de Souto Mayor estas jornadas de la Escuela de Igualdad María Viñás. Durante todo el año hacemos muchísimas actividades. Pero una vez al año nos venimos aquí a este lugar maravilloso, mágico, lleno de historia. Por aquí, en este lugar donde estamos pasó toda la historia de la provincia de Pontevedra, de Galicia y de España. Por aquí, por este castillo, comenzando con Pedro Madruga, que era un caballero medieval, que tuvo mucha posición política, no solamente en la historia de Galicia, sino en la historia de España. Él apoyó a la Beltraneja y no a Isabel la Católica. Por lo tanto, estamos en un sitio que por aquí ha pasado la historia de España, pero también ha pasado la historia de Europa. La historia de Europa llegó a este castillo de la mano de una extraordinaria mujer, de María Viñás, que nació aquí en 1875. Una mujer culta, una mujer formada, una mujer apasionada de la cultura, una mujer que viajó mucho, una mujer que se relacionó con todos los políticos y políticas de su época, que era amiga de Ramón y Cajal, de Sorolla, de María Maestu, de Emilia Pardo Bazán. Y podría estar así horas y horas y horas hablando de todas las relaciones que tuvo esa mujer. Aquí, a este castillo, vinieron políticos y políticas de Europa, de España, de Galicia, intelectuales, gente del mundo de la cultura, de la filosofía, de la medicina, de la innovación, de la ciencia. Estuvieron aquí, en este castillo. Por eso a mí este castillo siempre me pesa mucho y me hace sentirme muy pequeñita y muy consciente de lo importante que es ser humilde. Porque pasan tantas cosas en el mundo, ¿verdad? Han pasado tantas cosas y tantas mujeres han aportado tanto que también eso nos tiene que hacer tener una visión de que somos unas pocas más mujeres que estamos haciendo lo que otras muchas hicieron antes. No olvidar de dónde venimos para haber llegado hasta aquí. Pues María Viñals convirtió este castillo de una fortaleza, de un lugar de la guerra en un lugar de la cultura. Porque eso también hacemos las mujeres, porque eso también es el feminismo, ¿no? Una revolución pacífica para cambiarlo todo. Pero lo hacemos con la palabra, con el pensamiento, con la filosofía, con los conceptos, con los principios. Y ella lo trajo aquí. Y por eso la quisimos sacar del silencio, la quisimos sacar del olvido a esta gran mujer, que por cierto también se relacionaba con Clara Campoamor, con Vitoria Akenes, una gran mujer María Viñals. María Viñals es de las grandes mujeres, era feminista, era una mujer que en relación al tema que hoy vamos a tratar, pues también sufrió en primera persona la violencia machista. Cuando la obligaron a casarse, con quien no quería, porque ella era una mujer de la alta nobleza. Cuando tuvo que sufrir una relación afectiva con su primer marido, basado en la dominación, en la negación, y incluso abandonando muchas de las actividades que ella realizaba, era pintora y dejó de ser pintora. Isabel Blanco lo escribe muy bien en este libro que hemos escrito y que hemos imprimido y que vamos a llevar a los centros de educación secundaria, porque tenemos que llevar a las mujeres a los centros educativos, porque en los libros de textos no están, y las vamos a meter en los centros educativos desde los cero años hasta el fin de la formación de las personas. María Viñals sufrió las violencias que muchas mujeres sufrimos, y de hecho María Viñals tuvo un final que desconocemos, no sabemos ni siquiera dónde falleció y sufrió, primero una guerra civil que volvió a cerrar las puertas y las ventanas a la democracia, a la libertad, a la igualdad, a la justicia, pero también por el hecho de ser una mujer que se había rebelado contra el papel de las mujeres en su época. Tuvo que sufrir el hecho de haber sido una mujer comprometida con un mundo distinto y con la política y con el socialismo en la guerra civil, pero también tuvo que sufrir doblemente por el hecho de ser una mujer, y por eso nuestra escuela se llama María Viñals, y por eso estamos tan contentas hoy también de este tercer año de esta Escuela de Igualdad. Yo os quiero agradecer muchísimo a todas y a todos que nos acompañéis en esta jornada que va a ser interesantísima, porque hoy aquí con nosotros hay grandes mujeres, inteligentes mujeres, mujeres que tienen mucho conocimiento, una larga trayectoria, que tienen un enorme compromiso con la igualdad, que son muy representativas en las profesiones que realizan mujeres cultas, mujeres que son una referencia. Y en esta escuela nosotros queremos que sea un lugar de reflexión, un lugar de compromiso, un lugar de debate, un lugar de conocimiento. Y es fundamental que el conocimiento lo llevemos al mundo local. En España hay ocho mil y pico ayuntamientos que toman decisiones cada día sobre la vida de la gente, y además lo hacen con las políticas de proximidad. Tenemos que tener a políticos, a servidores públicos, hombres y mujeres formadas y formados en feminismo, las políticas de igualdad, con contenido, con conocimiento, porque eso es lo que va a permitir tomar decisiones inteligentes que permitan instaurar la igualdad también desde el mundo local. El mundo local tiene una enorme capacidad de transformación, de cambio, y por eso es tan importante que hoy aquí estéis hombres y mujeres que trabajáis en el mundo local como cargos políticos o como funcionarias y funcionarios, como técnicas y técnicos. Y yo os quiero agradecer muchísimo que siempre nos estéis acompañando en este camino para instaurar la igualdad. Igualdad. Sabéis que tenemos clarísimo en la Diputación de Pontevedra que cuando una mujer llega a una institución o al poder con ella, tienen que llegar todas las mujeres. No puede llegar una mujer y sentir que ya ha colmado sus deseos de poder dirigir, de poder liderar. No puede llegar una mujer, pero no con una mujer, tienen que llegar todas las mujeres. Y para eso necesitamos a todas las mujeres y a todos los hombres que nos acompañan. Veo aquí también a algunos a los que saben que admiro mucho porque son muy feministas, son uno de las nuestras y eso yo lo quiero valorar mucho y por eso también los quiero nombrar. Y finalizo nombrando a las mujeres que hoy van a acompañarnos en esta jornada de la Escuela de Igualdad María Viñals, Pato de Estado contra la Violencia del Género, el Estado de la Cuestión, a Ángeles Álvarez Álvarez, a la que no solo respeto, a la que no solo admiro, a la que no solamente es una referencia política y del mundo del feminismo para mí, sino a la que quiero profundamente, a Inmaculada Montalbán Huertas. Yo tuve la suerte, el placer y el privilegio de que cuando fui portavoz de los socialistas en el Senado, ella estaba en el Consejo General del Poder Judicial y compartimos jornadas, compartimos trabajos. Y es una absoluta referencia, Inmaculada Montalbán es de esas mujeres no solo necesarias, sino imprescindibles. Y yo siento mucho, pero no comparto eso de que no hay nadie imprescindible, sí. Hay muchas personas que son imprescindibles, Inmaculada desde luego lo es. También María Luisa Soleto Ávila, directora de Fundación Mujeres, pero yo no tengo calificativos para hablar de ella, ¿qué queréis? Me faltan las palabras, ¿no? A mí me gusta mucho el lenguaje, pero a veces no encuentro en el diccionario calificativos para definir a las personas. A mí me pasa con María Luisa Soleto Ávila, es de esas mujeres que han hecho que avancemos tanto todas. Y a la que yo le tengo que decir gracias mil veces, gracias millones de veces, gracias porque también te pasa como a Inmaculada, eres imprescindible. También vamos a tener con nosotros a Gloria Poyatos Matas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero que además es una mujer que en el mundo de la judicatura se ha puesto a liderar como mujer no solamente los derechos de las mujeres, no solamente la presencia de las mujeres, sino también un compromiso con otra forma de hacer justicia, con otra forma de que el poder jurídico, el tercer poder, ese poder tan poder y tan potente, también se produzca el cambio y también transformar ese poder en un poder más cercano, en un poder más próximo a la ciudadanía. Escuchar a Gloria Poyatos es un placer y además pues es un volcán, ¿no? Yo nunca había hablado con ella, la conocía porque a las mujeres feministas nos conocemos y nos seguimos porque las redes son muy importantes para cambiarlo todo, pero ayer por la noche y esta mañana desayunando es de esas mujeres que transmiten una potente energía y es que necesitamos mucha energía, un honor que hayas aceptado estar con nosotras. Y por la tarde ya también vamos a tener a Yolanda Domínguez Rodríguez, artista visual y experta en comunicación y género, que nos va a hablar de algo muy importante, cambiar las imágenes para cambiar el mundo. Está claro que estamos llenas de imágenes masculinas, bueno, vamos a hablar, claro, machistas, que nos invisibilizan y que transmiten una imagen errónea de lo que somos. Y luego también, pues hoy va a estar aquí con nosotros, por la tarde en los Obradoiros, Rosana Izquierda Fernández, que nos va a hablar de la atención primaria y el compromiso ante la violencia de género. Rosana Izquierda Fernández, yo nací en Vigo, en una calle, en la calle Sagunto, y Rosana Izquierda Fernández nació en la misma calle, muy cerquita de mi casa. Éramos amigas desde niñas y, claro, con el tiempo volver a encontrármela en la sanidad y con ese compromiso que tiene con la sanidad pública, con ese compromiso que tiene con una atención de calidad y con un compromiso feminista, pues yo pensaba, oye, igual la calle Sagunto tuvo algo que ver con esto de que seamos feministas. Es un placer tener aquí a Rosana. Y ahora sí que acabo porque tiene que hablar Ángeles y yo estoy deseando escucharla porque a mí me emboba, se me pone cara de entregada cuando Ángeles habla. Yo sí que tengo que nombrar en este acto en el que vamos a hablar sobre las violencias machistas a las mujeres que han sido asesinadas este año porque no nombrarlas es también invisibilizarlas. Y con esto finalizo. Este año han sido asesinadas 15 mujeres. Jenny Sofía, asesinada en Tenerife. Laura, tenía 27 años. María del Pilar, era de Guadix, Granada. María Adela, de Málaga, tenía 44 años. Paz, Navia, en Asturias. Celia, Mazaramboz, Broz, perdón, Toledo. Dolores, también de Toledo. María del Carmen, Alborx, Almería. Patricia, Blanes, Girona. Doris, Murcia, tenía 39 años. Florentina y María José, en Vitoria. Silvia, tenía 33 años. Leticia, tenía 32 años en Zamora. Marc, tenía 21 años en Granada. Y una mujer de Albacete, de 39 años, que no aparece su nombre. Y también Laia, de 13 años, que se está investigando y su cadáver apareció en la casa de un vecino que está detenido. Por todas esas mujeres, por los cientos de mujeres que han sido asesinadas o que sufren violencia física o psicológica, por todas ellas, esta jornada, por todas ellas, por todas nosotras, para que ocupemos nuestros espacios, que son los que nos corresponden. María Viñals está aquí entre nosotras. La hemos sacado del silencio y hoy sonríe porque sí, es cierto que sigue viviendo en ese castillo con el fantasma alemanote que cuenta aquí su historia y que también era un hombre, los fantasmas son feministas también, era un fantasma feminista que lo que admiraba de María Viñals era su fuerza, era su garra y era su rebeldía frente a la injusticia. Sed felices. Gracias. Gracias.